Muy buenas que tal es el campeón 399 y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Sol Como ven aquí debajo del equipo he hecho un pequeño cambio, un pequeño tricomilla He cambiado a Blastoiser por FIX, vale, por, bueno, FIX, lo he llamado FIX, vale, no pre-propuesto por cierto, por JeraVac Es un Winpot se llama, vale, y de hecho, si no me equivoco lo vimos Estaba por aquí, estaba por aquí, estaba por aquí debajo, a ver, por aquí que hay un niño mirando en una zona de roca Ven esto por aquí, y por aquí estaba pues el bicharrajo este, vale, aquí justo aparecía y si nos acercábamos se metía para aquí para adentro Entonces, intenté acercarme, huyó y pasé de él, y seguimos para llegar a la prueba Entonces, después de la prueba intenté capturarlo y lo hice pues montándome en un Tauros y haciendo la carga de un Tauros Y llegaba rápido hasta él antes de que se metiese ahí El rollo es que lo tuve que hacer dos veces, ¿por qué? porque es un Pokémon bastante especial, es muy malo, vale Es muy malo ahora mismo, tiene dos ataques y no aprende más de dos, o sea, solo aprende estos dos ataques Esto y sismo y ataca de arena, esto y sismo no le sirve de nada porque es más físico que especial Y ataca de arena, que bueno Es picho agua, lo cual es más o menos interesante Y lo mejor de todo es que tiene la habilidad huida Que se asusta llevando en el terreno de combate cuando sus PS se ven reducidos a la mitad O sea, que cuando le hace más de la mitad de daño, ya se va, o sea, se va, o huye del combate O lo intercambia por otro Pokémon Entonces, ¿qué le he visto a este Pokémon para ponerlo en el equipo? Pues es la evolución, la evolución tiene unas estadísticas increíbles Pero increíbles, 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 increíbles Muy, muy buenas, o sea, no sé, me he sostendido bastante las estadísticas que tiene Tendré que volver a verlas porque la verdad que no me lo creo Pero bueno, no que tampoco es algo exagerado, estoy exagerando un poquito Pero para ser un Pokémon más legendario Y partiendo este Pokémon que da pena, la verdad Pues muy, muy bueno Y... pero sigue teniendo una habilidad parecida a esta, a la huida Y es que, creo que es con un 25% de la vida o algo así Si baja de un 25% por daño directo, ¿vale? Tiene que ser un golpe directo No, por ejemplo, no vale quemadura o algo así Pues hace lo mismo Intercambia... es intercambiado por... O sea, huye o intercambia por otro si es un combate con un entrenador Entonces eso podría estar hasta... Podría estar bien Al menos en un combate contra un entrenador Porque cambiaría por otro Pokémon Lo que no sé es si me deja cambiar por otro Pokémon O sea, elegir en otro Pokémon que entra... Que no lo elegir, que estaría genial Porque... Eh... es una... Lo puedes utilizar como una ventaja en realidad Cuando el Pokémon está ahí en apuros que va a perder Pues lo cambia directamente Incluso me imagino que no perderás turno Y... Y bueno, puede ser un Pokémon muy interesante No he cambiado por Blastoise o Blastoise Entonces ya dudo de que este Blastoise sea legal Porque... Pensé en una posibilidad Que no había pensado Y es que... Lo que pasa es que no sé No me cuadra aún así Pero bueno Hay una pequeña posibilidad Que es que... Eh... Bueno, como he estado probando En ese momento estaba probando Un montón de versiones Una cada... Una nueva cada día De versiones de Citra Eh... Puede que alguna tuviese... Ese día tuviese... Una activada por Eh... Con un... Cheat, ¿vale? Que bueno Hay cheat de cualquier... Cosa Hay uno en concreto Que... No sé si está... Ahora mismo para Citra Pero bueno Está para Desmoomer O algo así O más anteriores Eh... En el que puedas hacer Que en una ruta O sea Que aparezca un Pokémon Eh... El Pokémon que tú quieras Que aparezca ¿Vale? Pero eso normalmente suele ser... Bueno, no sé Exactamente como funciona Pero bueno Puedes hacer eso Entonces a lo mejor Por ahí Pero Solo aparecía este Blitz Solo aparecía en esa ruta No sé Eh... Lo voy a guardar De todas formas Eh... Este Pokémon me parece Bastante interesante Va a ser bueno Un poco de problemas Ahora mismo Pero más adelante Puede que Que sea una gran ventaja Y bueno Las Twitches No es de... Sea legal O sea ilegal Eh... No es de esta generación Así que Ya dije que solo Pokémon De esta generación Para el equipo Y he capturado A... Este Stubbull Que nos lo pedían Para... Bueno Para darnos dinero Que se nos enseñásemos Y nos diesen dinero De hecho ya lo hice Y... Es Pokémon peluche Tío Es que se sale No es muy fuerte Eh... No me parece muy interesante Me parece más interesante Eh... El que tenemos Eh... Cravable Las evoluciones Al menos De cada uno De los dos Eh... Así que no... He decidido No cambiarlo Todavía hay un montón De zonas En las que no hemos ido La hija Bastante grande Vamos a ir aquí Porque tenemos que ir a... Bueno Al centro de investigación Que... Que no sé si se vio Pero bueno Me lo dijeron Y... Y eso Así que decidí Dejar a Cravable Porque es bastante interesante Si que dije De probar Juevo Eh... Probar Pokémon nuevos ¿De qué podemos entrar? Tunnel Diglett ¿De qué podemos entrar? Antes no podíamos entrar ¿No? Tunnel Diglett Y sale un Diglett Obviamente Jeje Oh... Venga ya No me lo van a matar Pero Tampoco huye Déjame salir Chico Eh... Que raro ¿No? Porque esto no es parte De la historia De ahora ¿No? Esta es la... La... La capitana ¿No? Anda Eres tú Capiro Este túnel No es moco de pavo ¿Sabes? Está repleto de Diglett Con muy malas pulgas Un entrenador normal No podría hacer nada Contra ellos Dime ¿Cómo va tu recorrido insular? Enseñame los cristales Que han conseguido Oye ¿Ya te has pasado por el centro No tiene por qué componerse solamente de combate? Hay más cosas que ver Ah vale Porque no me deja pasar Obviamente Vale Me... Me extrañaba que hubiesen dos... Dos caminos Por cierto Me costó un montonazo Encontrar a ese Stuful Porque... Es que Tres capitanes En Akala Hay tres capitanes Vamos a un Pokémon De tipo agua Fuego Y planta Respectivamente Akala es donde estamos Y... ¿Para qué es para donde se va? Ah vale Se va para... Tres capitanes Ah claro Los capitanes Son los de las pruebas ¿No? Si Adelante Nebulilla Usa... Usa... Este movimiento ¿Eh? ¿Qué? ¿A cortar las plantas? ¿O qué? Olvídalo Solo intentaba invitar a Capiro Ja 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 Pobrecillo Ya sé que te han hecho mucho daño Que no confías en los humanos No me extraña que no le tengas apego A ningún entrenador Pero te prometo Que Capiro y Tilo Solan distintos Ellos luchan por un futuro mejor La verdad es que Los dos son maravillosos Yo escuchando ahí Por las espaldas Ah Mira ahí Una célula de Sig którzy Oh Hola Capiro ¿Cuánto tiempo? Esto es el Ciel Centro de Investigaciones Dimensionales El profesor te está esperando La verdad es que me lo acaba de inventar, no sé No sabía, no sé lo que fue ahí al final Porque no me dio tiempo de leerlo Su pata lo viste A ver ¿Cómo han ido las pruebas? Has hecho tres seguidas Debe de haber sido bastante duro Eh, pues sí Pues sí, fueron bastante duras Hay que ser sinceros No me extraña Superar tres pruebas debe ser dificilísimo Pero aún así lo has conseguido Se nota que Winpot y todo está totalmente compenetrado Se acaba con apurar a Winpot Vale Eh Tendremos que entrar, digo yo ¿Por qué hay algo? Eh, la célula, que me había olvidado Me había olvidado No creo que se me haya quedado ninguna célula A lo mejor que esté Escondida, bastante escondida puede ser Pero a ver si Aquí, por aquí entramos, no O sea, por aquí Ah, no, no Mira, hay un objeto aquí Zeta grande Puede que esto no estuviese activado Es decir, que no nos hubiesen dejado entrar Creo que yo aquí no he entrado Eso segurísimo Porque si no hubiese encontrado el objeto Pero no sé si porque estaba bloqueado o qué Déjame adivinar Vienes al centro de investigación Dimensionales, ¿verdad? Si estoy dentro Es que, es que Pregunta Eh, no hace falta De ser un lumbrero Es lo único que hay aquí Vale, vale, vale Tenía que haber leído antes No puedo decir nada Investigación de las dimensiones Pues eso me recuerda a algo Que oí sobre un Pokémon Capaz de teletransportarse Gracias a unos anillos Vale, tenemos que ir por aquí Va todo súper rápido Porque como es este edificio No hay muchas cosas que cargar Pues No tiene problemas para cargar Vale, planta 2 La única podemos ir Y estará aquí El profesor Hola, cariño Hola, pechoncito Digo, pechoncito Mira, esta es la profesora Pimpinela Ella dirige el centro De investigaciones dimensionales No solo eso Además es mi palomita O sea, mi esposa Ah, sí Eres capiro, ¿verdad? Lilia me ha contado Me ha hablado mucho de ti Dice que eres una persona de Fiori Un gran entrenador Pokémon Un gran entrenador Pokémon Parece mentira que Lilia Lleve ya 3 meses con nosotros Apareció desmayada en la playa Tanto ella como Cosmo Que estaban escondidos en su bolsa Estaban totalmente agotados Vaya ¿Hoy no ha venido Tilo? Bueno Tilo tiene su propio ritmo De hacer las cosas Pero no pasa nada Ese chico tiene madera Tarde o temprano Se convertirá en Cajuna Como su abuelo ¿De verdad lo crees? Ostras, que susto, chaval Pues sí, lo creo, de verdad Me alegro de verte Tilo Hacía ya tiempo Que no pasabas a visitarnos Pimpinela He traído a Capiro Para que hable Le hables de los misterios Misteriosos fenómenos Que tienen lugar en la Lola Será un placer Con que los misterios de la Lola En ese caso Debo hablarte De los ultraumbrales No sé qué A veces se abre Una especie de agujero En el cielo de la Lola Aunque este fenómeno Ocurre en contadísimas ocasiones Según dicen Más allá Se encuentra un mundo desconocido Aquí en la Lola Siempre se ha creído Que estos ultraumbrales Conectan con otra dimensión Existen muchas leyendas Acerca de Pokémon temibles Que han subido de su interior No hay pruebas tangibles Pero no por ello Debemos ignorar el fenómeno Incluso en la Pokédez Se pueden hallar Referencias que apuntan A la existencia De dimensiones paralelas ¿A qué te refiero Con Pokémon temibles? Los Pokémon salvajes Se pueden llegar a atacar Pueden llegar a atacar A personas ¿Verdad? Pues se dice que los Pokémon Salidos de un ultraumbral Eran incluso Más violentos Se los conocía Con el nombre de ultraentes Y los eran Pokémon Muy temidos por los habitantes También existen relatos De feroces enfrentamientos Entre los ultraentes Y los espíritus guardianes De la Lola Pero como ya dije No son más que antiguas Leyendas ¿Quién sabe cuán ciertas son? Pero sería genial Poder resolver Todos estos misterios Por eso estamos analizando Las distorsiones Del espacio-tiempo En las estanterías Tenemos varios documentos De referencia Sobre la posible conexión Entre Pokémon Y mundos paralelos Puedes hablar con la gente Y leer los carteles Verás Hace tres meses Quería saber más Sobre Nebulilla Quiero decir Sobre Cosmo Así que vine a hablar Con la profesora Pimpinela Pero me acabé perdiendo Y al final Me desmayé Junto a la costa La profesora Escuchó mi historia Hasta el final No solo eso Habló con su marido El profesor Cucuy Para que me ayudara Cucuy se puso a investigar Sobre Nebulilla Y hasta Me dejó De quedarme En el altillo Del laboratorio Para mi La profesora Pimpinela Es como si fuera Mi propia madre Pues yo me voy Al túnel Tiglet Que es una pasada Es un túnel Construido por Pokémon En un equipo De combate Se pueden registrar Hasta ese Pokémon Que te ven en casa Vale Esto nada No, no, no Tranquilo Con los vídeos de combate Podrás volver a Y Nada Tampoco me interesa Cierto individuo Llamado Polo Publicó hace años Un trabajo de investigación Sobre el octambral Gracias Muy interesante Hace tiempo La profesora Pimpinela Estudiaba un espacio Conocido como La dimensión onírica Onírica Era Me suena Lo del sueño onírico Del Pokémon negro En estas tareas Tenemos varios documentos De referencia De lo posible Conocido entre los Pokémon Y el mundo paralelo Y hay un slowpoke Entre medio Mira, mira, mira A ver Es que este libro Está para que lo lea Hay un montón de documentos Y materiales De estudios Sobre la dimensión onírica Un espacio entre el sueño Y la realidad Ah, pues no Es que como veis El libro está ahí Destaca un montón Y tal Pues nada Eh Todo algo de giratina De palquia De tronzor Y ya está Bien, nos vamos A ver Dame irme Capiro ¿Qué te ha parecido? Es algo fascinante ¿Verdad? Si los ultraentes existen De verdad ¿Qué tipo de movimientos usarán? Estás inteligente Ya has completado Las tres pruebas de acá La verdad ¿Qué pasote? Ahora te toca Enfrentarte a la Kahuna Mayla En un combate Pokémon Es la gran prueba Si, yo antes dije Capitana Y no es la Kahuna Dios mío Hago un lío con los nombres Que tengas mucha suerte La casa de Mayla Está en Ciudad Coniconi Nada más salir Del túnel de Igles Pero ten cuidado Con los matones Del Team School ¿De acuerdo? Ah, y yo Es que todavía Quiero hablar de varias cosas Con la profesora Pimpinela Pues yo me voy Al túnel de Igles Que es una pasada Lo mismo que Hace un momento Tío No se me podía haber currado Y ponerle Haberle puesto otra frase Que no costaba nada No, le ponen la misma Ay, Dios mío Pues nada Nos vamos al túnel De Igles A ver A ver ¿Qué pasa? No Ya sé Quien son Ah, bueno Ah, venga ya Qué casualidad Tío ¿Me hicieron? Parece que Si lo voy a partir En dos Ah, venga Tío No en otro momento Capiro Has completado Las tres cuedas De la escala ¿No? Pues ahora Te toca atravesar El túnel de Igles Para enfrentarse a Mayla ¿Sabes que va a haber Un centro Pokémon Justo antes de entrar En el túnel de Igles Lo digo para que no Se te pase curada A tu equipo Antes de entrar En la cueva Esto porque va a ser Importante seguro Pues yo me voy Que tengo que curada A mis Pokémon Sí, porque seguro que va a haber Nada más de entrar en el túnel Vamos a hacer que hacer algo especial Tío El cielo Podrían haber buscado Otro momento A ver Que tampoco ocurrió Nada interesante Pero Nada especial Pero Podían Podían haberlo Haberlo dejado Por otro momento O Enfocar el cielo Así En plan Misterioso De ¿Será verdad eso? De los ultrantes O algo así Pero no No es que Apareciese eso Que decían Que pasaba Cada no sé cuánto tiempo A ver Déjame escapar De Igles No, por favor No me mates a Fix Vale Ay Dios Que Ay Que quite Quite el volumen Vale Que no me salga otro Vale Aquí está Mayla ¿No? Dime ¿Cómo va tu recorrido insolar? Enseñame los cristales Que han conseguido Vaya Eso está muy bien Capiro Está realmente bien Creo que también He superado la prueba De Lulu Creo que ya nos toca Combatir a ti y a mí Seguro que Con tu capacidad Podrás atravesar el túnel Sin problemas Una vez pasado El túnel de Tiglet Llegas a la ciudad Con Iconi Ahí está mi tienda O sea Que nos Que nos vemos Cuando llegues ¿Vale? En la tienda En Vale Vale Este es lo típico Que me dicen Que tengo que vencer A todos A todo el mundo De ese túnel Tío Solo hay Tiglet Está aquí De verdad Que pesado Y voy a tener que Bueno Al menos Uy Mira Ven Activa la La habilidad Y se va Voy a Voy a romper Esto A ver Que hay aquí Una piedra a fuego No sé Si tenemos Piedra a fuego Pero No está mal Un Subat Vale A ver si este Subat Si nos deja Salir O sea Escapar Vale También es para el nivel Que hay Y estos 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 son los De Uff Gracias a Mayla Por fin Hemos conseguido Proversar un poco Alola Somos miembro De la fundación Adder Esos Son los De Adder Trabajamos Para la preservación De las especies Pokémon Parece que En el Team School Estaba detrás Del aumento Descontrolado De la población De Diglet Los de Team School Son un grupo De vagos Y maleantes Que se divierten Corteando a los Entrenadores Y a los Pokémon Vamos Lo que se dice Una panda De gamberro Los Diglet Se desplazan Por una red De túneles Que tardan Años En escapar Por eso Debemos asegurarnos De que puedan Seguir utilizando Sin riesgo De que los Ataquen Otros Pokémon Todavía quedan Bastantes Diglet Cerca de la superficie Ten cuidado Por donde pisar Vale Vamos a seguir Uy Un objeto Una hiperpoción A ver Por aquí hay algo No Yo creo que es Un Diglet No vale Suba A ver si Se sube Me voy a dejar salir Sin problema Vale El problema Son con los Diglet Los Diglet Si que Que no me dejan oír A ver Aquí hay un objeto O una zona Uy no No puedo hacer nada Para evitarlo Un Diglet Como no Vale Vamos a echar A Mitsu Por ejemplo El Diglet Es Si no me equivoco Acero Tierra Diglet Forma Lola Tierra Templor La venta Bastante Bueno Pues no Tonto No Y demolición Hemos de todo Lo menos Aún Y demolición Lo aplasta Un golpe Ahí ya está Por cierto Creo que No lo he dicho Pero El nuevo Pokémon Que ya Fix Ehh Chos Volvemos al mismo sitio Al mismo sitio Tío Ehh Fix evoluciona Al 30 30 O 33 O algo así No sé Pero que No es Tanto Para No sé Más o menos Nos va a costar Nos va a costar Son un montón De niveles Pero bueno Vale Yo creo que Valdrá la pena A ver Vamos a cambiar Este Roja en Rola Por También podemos Poner Poner El Yo creo que Será mejor Jajaja Bueno Primero vamos a A derrotar Este Roja en Rola Ehh Lo que decía Es que Podríamos Coger Y Y Chaval Ah El 3 golpe Coger Y Y Nada No ponerlo primero Sino ponerlo al final Y activar el Repair de Experiencia Que experiencia Para todos Pero bueno Porque es demasiado Mothbray Es El de El El caballo No El caballito A ver Si No hay poni En realidad A ver Vamos a A sacar A capi Vale Porque si no Es que es mucho rollo A ver Sube de nivel Más rápido Pero es que Tardamos un montón O sea Los combates Duraban Muchísimo más Vale Unas desfiladas Se lo cargará Yo creo que si Venganza Apilada Ahí Que va Firmeza Suena defensa ¿Por qué? ¿Por qué? Está interesante Eso Por haber hecho Un golpe Súper eficaz A lo mejor No sé Y ahí Ya está Y sube De nivel Fix No sé Nivel 22 Vale Vamos a hacer eso Porque si no Es verdad Que es mucho Mucho tiempo A ver A fix Lo voy a cambiar Voy a poner a capi Al principio No sé A tiempo que no Que no uso Bastante a capi Y No voy a curar Ni nada Ah Pero lo que sí Que tengo Que activar El Repartir Experiencia Ahí Y así Me evita Un poco El Estar Levelando Porque la verdad Que con los Pokémon Dominantes Me ha costado Vale Ahí hay una Sera de Cigar A ver si no Nos olvidamos Y nos la pasamos Por alto A ver Un Pokémon Saca a macho Lo cual Viene genial Para capi Vale Vamos a hacer El picoteo Y La verdad Que capi Se nos está quedando Corto Ahora Habrá falta Otro picoteo Prácticamente Seguro O pues no Pues no Mira Ese Mudbray Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Para las características No sé dónde aparece No sé si Debería aparecer En esta isla Poder capturarse En esta isla Que mira ya Ahí están Ay que desastre Estaba yo pasando Los piratas Y unos digles Me han rodeado Y me han dado Una tunda ¿De dónde vendrá La parada de la tunda? Será de ruido Que hacen las toñas Que me dan Yo un bosqueo Encima que ahora Quiero ser yo Quien le dé una tunda A alguien Y ya que ha sido Lo suficientemente tonto Suficientemente tonto Como para aparecer Tú te la vas a comer Capiro Ah El cielo Me estaba preguntando ¿Con quién te lo estarías pasando tan bien? Y vas ahí El time es cool Oye tú No saludes así A ver si te crees El más chulo de aquí ¿Combate doble? Por favor ¿Un combate doble? Que Que aquí es donde Único me gustan Los combates dobles Cuando no hay No hay No hay un bloque Un Fomantis Y un Salas O sea Uy Uy Pensé que se me quedaba trabado Y creo que no guarde antes No guarde ni me olvidé Joder Pikachu todavía De verdad Que triste Cuidado porque Vamos a hacer picoteo A Fomantis Cuidado porque se puede quedar trabado aquí Y no guarde antes Y entonces Si que me van a dejar Me van a dejar de gustar Los Los combates dobles Vamos Vale Con una Con un picoteo Oh Con un picoteo Lo matamos Yo creo No lo No envenenes No envenenes No envenenes Vale Picoteo A Fomantis Bien Bien Vale Solo queda Salandit Es que pienso en Salasle Si me quedo más fácil Más rápido el Salasle Que es la evolución Que el Salandit Y para Salandit Pues no hay mucho Por donde Vamos a hacer picoteo También He usado bola Volteo a ver Que tal Este picoteo Más o menos Debería hacerle daño Ahí está Genial Y dio Matar a un picoteo Dulce aroma Nada No supone Ningún problema Vamos Vamos Picoteo Y lo derrota Si señor Sube de nivel Al nivel 26 Tampoco le queda mucho Para llegar al último nivel Para evolucionar Quiero decir Vale perfecto No os paséis Ya nos cobraremos La próxima vez No es que queramos Ser los amos del mundo Ni nada de eso Pero somos peñas en ella Venga Hay que corra al aire Capiro Cuando combate contigo Es como si mis fogeos Estuvieran más tranquilos Eres un gran enterador Y te voy a dar esto A meter Venga Vamos a pasarlo bien Con los diglets Vale Voy a guardar Por si eras moscas Y hay que seguir Está A ver Ah Mira la célula Que me había Casi me olvidado La célula aquí Y vamos para abajo Por aquí Hmm Esto a lo mejor Aquí llegamos seguro A la parte De A la zona derecha Del principio Vamos a luchar Contra Este señor de aquí No Pokémon no Yo creo que es un diglet Ahí está Vamos a huir Eh De verdad Voy a huir No me da a escapar Ni siquiera me hace daño Venga ya Que pisado Esto es adrede Es adrede De hecho lo dijeron Que los diglets Estaban como un poco pesados Estaban un poco de mala leche Eh Un diglet Vale Pero con capi Complicado ¿No? Con capi Bastante complicado Bueno Lo has afilado Si le es eficaz Porque contrarresta El acero con la tierra A ver cuánto le quita Si no voy a tener que cambiar Buah chaval Que destrozo O sea Por esto no me gustan los diglets Por esto mismo No me gustan los diglets Para nada Vale Eh Y efectivamente Y todavía seguro Que me quedaran Más entrenadores ¿No? Vale 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 Lo vamos a dejar por aquí No quiero empezar un combate ahora Eh Ya Queda nada Del túnel De ingles Es decir Ya deberíamos haber salido Si no quedan más entrenadores Es que ya prácticamente terminamos Y llegamos a la próxima ciudad La ciudad No Ya no me acuerdo el nombre Kenny Kenny Creo que era No sé Así que chicos Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos pronto Adiós